Ese verano que nos fuimos y que... Sí, nos fuimos de vacaciones con nuestros hijos, así, con los cinco, digamos, los tres nenes, y nosotros dos nos fuimos a Brasil, secreto, digamos, como para... uno de los puntos, digamos, lo que era secreto era que nos íbamos a hablar esto. ¿Que van a preparar algo? Vamos a hacer algo. Claro, vamos a hacer algo, porque siempre había propuestas comerciales, pero nosotros nunca lo encaramos por ese lado. Lo que sabíamos era que si volvemos como banda tenía que ser con una propuesta real y un disco con la intensidad de siempre, con un concepto, no hacer un compilado con dos o tres temas nuevos como para decir, che, facturemos. No era la movida, era decir, che, lo hacemos, lo hacemos de verdad, nos ponemos la camiseta de Kuriaki, entonces esos viajes también los usamos para juntarnos con uno con una guitarrita, empezar a escribir un poquito, después eso lo continuamos en Buenos Aires. Qué bueno que los pibes lo dejaron, con tres pibes de vacaciones y que tengan tiempo, es genial. No, los pibes tuvieron que ver también porque ellos querían, les divertía mucho la idea también y bueno, después ese proceso siguió en Buenos Aires que ya nos juntamos en un estudio y empezamos a trabajar con algunas bases, unas guiolas así, y empezaron a salir temas que están buenos y cuando dijimos, hubo una letra que escribimos que se llama Helicópteros, que está en el disco. Y está en el domingazo de este domingo de RonyArias.com. ¿En serio? Sí, en serio. Y cuando escribimos esa canción dijimos, ya está, anunciamos que podemos, porque también era eso, capaz después de haber hecho tanto tiempo, carreras tan distintas, capaz nos juntábamos y éramos dos pibes de estilo. Porque aparte vos te habías sido más, para cuando digo latino, no digo latino romántico, sino para el rap latino y todo, y además se había dedicado más al rock, más al pop glamoroso, entonces había que volver a juntar esas dos cosas. Exactamente. Lo que me quedó colgado antes, que da un poco la explicación, que en este disco es como que nosotros, hablando de la mezcla de estilos y todo eso, es como que nos subimos un poco a diferentes estilos de música, intentando imprimirle el sello nuestro, y yo creo que bueno, así se hizo un poco el disco, hay como muchos estilos diferentes, y sin embargo estamos nosotros ahí. ¿Cuál es el sello? Dile a Kuriaki. Ah, no sé muy bien cuál es, las letras nuestras, la manera de cantar. Porque yo no conozco otra banda en Argentina que haya llegado a la popularidad, que llegaron ustedes, y que pueda hacer lo que se les canta el culo, hablando de la movilidad. Porque realmente han hecho lo que quisieron. Cuando salió jugo no lo podíamos creer, lo que estaba moviendo. Bueno, en realidad cuando entramos en el estudio no tenemos como un límite, ni tampoco estamos fijándonos en la tendencia de lo que está sonando hoy en día en las radios. Básicamente fluimos con lo que tenemos ganas de hacer, y también creo que nuestra manera de conectar con la gente, también siendo honestos, y también invitando a un viaje musical, y de sensaciones diferentes. Creo que a mucha gente justamente lo que le gusta ir a Kuriaki es que siempre te cae con una propuesta, te lleva a un paisaje más deforme. ¿Vos sabés lo que pasó acá en la radio? Cuando vienen, imagínate que pasan todos los músicos por acá, pero cuando dijimos, vieron a la isla Kuriaki hoy a Sarasa, vino gente de todos los pisos, vos le vas a hacer la entrevista, preguntale esto, preguntale esto, ¿Tengo una pregunta? Porque tenemos que ir a hacer el tema Tanda Rosco. Así que la primera pregunta la dejamos colgada, y en minutitos volvemos. Verano 2011. Ah, no hubiera sido a favor. No, verano 2011, se juntaron los dos con los tres pibes, playa, guitarra, ¿cuál fue la primera canción que tocaron? Próxima, el disco, ¿es cierto que hubo un parate y una canción especial? A tu viejo. Próxima pregunta, la segunda, ya la contaron, fue Helicópteros, la segunda, que la desarrollen, y la tercera. No, en realidad, en realidad la primera canción que surgió, no me la puedo decir ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!